Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Plam, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que me pidió Carolina Igual en un comentario en el que quería que profundizáramos entre las diferencias de la BB Cream y de la CC Cream. Y aunque en el mercado también podemos encontrar ya las DD Cream e incluso las EE Cream, en este vídeo vamos a profundizar entre las dos primeras, entre BB Cream y CC Cream. Así que si queréis saber cuándo utilizar cada una y qué diferencias tienen entre ambas, quédate para descubrirlo y empezamos. Bueno, lo más importante y lo primero que deberíamos saber es qué son estas BB Cream, CC Cream, DD Cream. ¿Qué son? Bien, estos cosméticos son unas cremas hidratantes que nos aportan color. Digamos que están justo entre medio de lo que es una crema hidratante sin nada de color, una crema hidratante normal, con el maquillaje. Digamos que están como a medio camino entre ambas. Esto sería una BB Cream, una CC Cream, etcétera. Bien, y sabiendo esto, como podemos imaginar, las BB Cream, las CC Cream suponen una ventaja con respecto a un maquillaje fluido normal. Y es que, a diferencia de un maquillaje fluido, estas BB Cream y CC Cream, su base es una crema hidratante, así que nos aporta hidratación, pero además nos aporta este color que ayuda a poder combatir un poquito estas imperfecciones, las manchas y demás. Bien, y ahora sabiendo un poquito qué son en general, vamos a profundizar en las dos más importantes para este vídeo, las BB Cream y las CC Cream. Así que, ¿qué es una BB Cream? Bien, las siglas BB significa Blemish Balm y esto quiere decir que al final es un bálsamo para imperfecciones, que es al final su función principal. Bien, ¿para quién está enfocado las BB Cream? Las BB Cream están especialmente formuladas para pieles jóvenes, para imperfecciones mucho más sutiles, para aportar luminosidad. Su acabado es muy natural y muy ligero. Además, la mayoría de ellas llevan protector solar y está indicado fundamentalmente en pieles secas. Así que, para empezar a iniciarnos en este mundo, las BB Cream serían ideales para pieles jóvenes, tienen una textura muy fluida y no son muy cubrientes, simplemente sirven para las imperfecciones más sutiles, imperfecciones superficiales, etc. Así que, si este es nuestro caso, las BB Cream serían justamente nuestra elección. Bien, y pasamos ahora a las CC Cream. ¿Qué es una CC Cream? Bien, las siglas CC de la CC Cream significan Color Correcting Cream. Esto quiere decir que es una crema correctora con color. ¿Y cuál es la diferencia con una BB Cream? Fundamentalmente, ¿a quién va dirigido? Y es que las CC Cream son mucho más cubrientes, mucho menos ligeras que las BB Cream. Así que las CC Cream estarían más orientadas a pieles mucho más maduras, con mucho más arrugas, con muchas más imperfecciones, con más manchas, etc. En principio está pensada para cubrir imperfecciones que son mucho menos superficiales, que son más profundas que las que están pensadas para una BB Cream, que serían mucho más superficiales, etc. Al igual que las BB Cream, las CC Cream también suelen llevar protector solar, pero suelen tener un añadido, y es que las CC Cream, al estar orientadas para pieles un poco más maduras, suelen incluir tratamientos anti-edad. Es decir, que suelen llevar activos, justamente antioxidantes, tensores, etc. Bien, y ahora sabiendo que es una BB Cream y una CC Cream, ¿cuál tenemos que utilizar? Bien, lo más importante a tener en cuenta será la edad, la cantidad de imperfecciones, la cantidad de manchas, etc. Si, como hemos comentado anteriormente, tenemos muchísimas imperfecciones, muchas manchas, arrugas mucho más profundas, etc. Lo ideal sería que utilizáramos una CC Cream, porque es una crema correctora, como hemos comentado. Sin embargo, si lo que tenemos simplemente es que queremos vernos la cara mucho más luminosa, mucho más homogénea, es una piel mucho más joven, con muchas menos imperfecciones, muchas menos manchas, etc. Lo ideal sería una BB Cream. Así que ahora ya podéis saber cuál elegir en cada momento. Como consejo desde Tiny Cosmetics y desde mi punto de vista, sí que os diría que antes que utilizar un maquillaje fluido, sin más, aprovechemos estas BB Cream y estas CC Cream, que pueden ayudarnos, que nos aportan esta hidratación, gracias a que su base es una crema hidratante, pero además tenemos esta corrección de las imperfecciones, etc. Y además, lo más importante y lo que me parece a destacar, tanto en las BB Cream como en las CC Cream, es que ambas suelen llevar prácticamente siempre protector solar. Y esto es algo muy importante, que no todas las cremas hidratantes por sí solas tienen, y que no casi todos los maquillajes también presentan. Así que es una combinación muy buena entre ambos, que nos puede aportar hidratación, color y protección. Así que es una buena alternativa para poder conseguir camuflar estas imperfecciones, sin renunciar a la hidratación en nuestra piel. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por haber visto este vídeo. Dejadme en los comentarios si utilizáis BB Creams, CC Creams, cuáles utilizáis, os funcionan bien, notáis esta hidratación que nos aportan estos cosméticos. Y lo más importante, os parecería interesante hablar también de las DD Creams y las nuevas e innovadoras EE Creams. Os gustaría que analizara esto en un vídeo y os comentara las diferencias entre las cuatro creams que tenemos ahora mismo en el mercado. Por favor, dejádmelo saber. Y por último, volver a recordar a Carolina, que muchísimas gracias por tu comentario y por darme esta idea para poder hacer este vídeo y ayudar a todas las personas que nos estén viendo. Y a todos vosotros, a todas las personas que estáis detrás, muchísimas gracias por estar ahí, por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!